¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Lotus Type 62 Toss by Radford y como dice aquí el título, la resurrección de un ícono. Bueno, como sabemos la resucitada firma carrocera del ex piloto de Fórmula 1 campeón de la temporada 1009 Jenson Button muestra por fin su primer vehículo, se trata de un coche super deportivo que tiene como potencia 600 CV y posee la última tecnología de Lotus pero inspirado en el clásico coche de los años 1960 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Como sabemos la nueva marca Radford se estrena con esta resurrección del clásico Type 62 de Lotus del año 1969 del que solamente se producirán 62 ejemplares. Como sabemos el piloto campeón de la temporada 2009 Fórmula 1 Jenson Button es el corresponsable de este proyecto el cual asegura que será un automóvil bastante anológico en su conducción. Poseerá el chasis y el motor de Lotus Evora y también el Exige y un diseño de Radford nivelado con tres diferentes versiones. Bueno, más allá de sus actuales implicaciones con la propia joven categoría Fórmula Extreme E con su propio conjunto, el campeón de Fórmula 1 el año 2009, o sea Jenson Button, se embarcó en otro proyecto automovilístico junto con otros socios como el presentador de televisión y el fabricante automotriz es Anstead, quien es el diseñador de coches, bueno, también con el diseñador de coches Mark Staffs y el abogado Roger Neve. Nada más y nada menos que la creación de su propia marca de automóviles llamada Radford, una antigua firma carrocera resucitada por este mismísimo equipo. Y ahora, luego de un teaser mostrado en mayo de esta marca, muestra con todo detalle su primer modelo. Este coche se llama Lotus Type 62 Toss by Radford, es un modelo de edición limitada bastante especial ya que su diseño se va a inspirar en gran medida al clásico modelo Lotus Type 62 del año 1969 que de hecho fue creado en colaboración con Lotus Engineering, bueno, aquella colaboración significa incorporar la tecnología de Lotus Engineering a sus entrañas con el uso del chasis monocasco de aluminio empleado en los veteranos modelos Exige y Evora, aunque el subchasis posterior está hecho a medida por Radford para mejorar la rigidez y la resistencia Incluso posee el motor de estos dos coches Lotus, el famoso bloque tipo V6 sobrealimentado de 3,5 litros que ofrece en este coche hasta 607 CV de potencia En total existen 3 versiones, está el Type 62 II Classic que posee como potencia 436 CV que aparte de eso posee una caja de transmisión manual de 6 marchas O bien otra de doble embriague de 7 velocidades de manera opcional, mientras que el Gold Leaf, recordemos que el Gold Leaf fue uno de los primeros auspiciadores de un equipo de Fórmula 1 que sube hasta la potencia 506 CV gracias al uso de pistones y árboles de levas mejorados Es la versión JPS la que esta hace referencia al patrocinador también de la tabacalera británica John Play de Special de la que sube hasta la cima de los 607 CV gracias a un sobrealimentador más avanzado y un software ajustado Estas dos últimas optan únicamente por una caja de cambio con doble embriague acompañado, aparte de eso, de un diferencial de deslizamiento limitado A nivel de freno, las dos primeras variantes poseen unidades AP de 4 pistones AP Racing de 4 pistones, mientras que el JPS posee frenos carbocerámicos Por su parte, el sello de Radford llega por supuesto en el diseño de la sección exterior y aquí también existen diferencias entre versiones con un estilo más elegante y sin alerón trasero para el Classic añadiendo unas llantas que son de 17 y 18 pulgadas Das una decoración más racing para el Gold Leaf que replica los colores del clásico patrocinador de los monoplazas de Lotus en la Fórmula 1 Eso, como yo ya le dije anteriormente, Gold Leaf fue uno de los primeros auspiciadores que de un equipo de Fórmula 1 y añade una sutil doble cola de pato en la saga posterior aparte de crecer sus llantas hasta las 18 y 19 pulgadas En la sección interior también se añadió un marcado toque de distinción aunque con tecnología de última generación destacado por sus retrovisores digitales que cambian los espejos, que reemplazan los espejos por pequeñas cámaras una pantalla digital de 6 pulgadas detrás del volante conectividad, wifi, bluetooth y posee también un equipo de 6 altavoces Bueno, va a ser totalmente analógico y completamente atractivo pero con toda la mejora que cabría esperar de un Radford Eso es lo que dice el mimísimo Baton y también asegura esto Se conducirá como un coche totalmente distinto al resto Hay una pureza en la conducción que se pierden muchos coches de hoy en día Me aseguraré de crear un automóvil hecho para el conductor un rasgo que está incrustado en el ADN de todos los modelos de Lotus Bueno, además la marca Lotus confirmó que se van a fabricar solamente un total de 62 unidades, 62 ejemplares con un precio que aún sigue siendo un misterio pero que si se tiene en cuenta su exclusividad y detalles apunta a ser bastante alto su producción va a comenzar a fines de este mimísimo año 2021 para comenzar a salir a las ciudades a principios del año siguiente o sea, 2022 y con esto me despido Adiós, que me fuera Chao